De nuevo, por tercer año consecutivo, miles de mujeres, llegadas desde puntos de todo el país, nos uniremos para manifestarnos en defensa de nuestros derechos humanos. Todas somos necesarias y todas estamos convocadas el próximo sábado 21 de octubre en la ciudad de Sevilla. Este año nos vamos al sur para señalar el sistemático empobrecimiento de las mujeres que nos hace más vulnerables frente a la violencia machista y nos expone aún más a la explotación laboral, sexual y reproductiva. Sacudámonos el barro de los suelos pegajosos y unamos nuestras voces en un solo grito para que haga estallar todo techo de cristal. Separadas somos fuertes para resistir, pero unidas y atacando a la raíz, tumbaremos el patriarcado. No faltéis. La fuerza de las mujeres es el futuro de todas. La fuerza de las mujeres y el futuro de todas. La fuerza de las mujeres es el futuro de todas. La fuerza de las mujeres es el futuro de todas. La fuerza de las mujeres es el futuro de todas. La fuerza de las mujeres es el futuro de todas. Pues ya estamos aquí de nuevo en esta mesa tan nutrida que tengo hoy, que vamos, o sea, viene al pelo, al pelo para el tema que vamos a hablar. Y querida María Martín, ¿cómo estás desde Granada? Estamos, estamos en el abreto, en el lío, que no es poco, que no es poco, exactamente, estamos, que no es poco. Muy bien, bienvenida. Luis Artigue, ¿cómo estás? Bienvenido esta semana desde Tierra Tionesa. Muy bien, uno no puede estar bien cuando la cosa por fuera del mundo está mal. La verdad es que sí está la cosa jodida. Y Ángel Pasero, desde la capital del reino, ¿cómo estás? ¿Cómo ha tenido la semana? Que te vimos hace poco. Bueno, la capital que frenó el fascismo. Ojo, el día 7 de noviembre de 1936. Pero bueno, en la capital del reino. Bueno, buenas noches a todos y todas. Es un placer estar aquí en el decreto. Y permíteme, Nuria, que salude a el equipo técnico que hace posible todo esto. La gente que está ahí detrás y que hace una labor extraordinaria. Maravilloso. Como decía Luis, estamos bien hasta cierto punto. Pues eso es lo que vamos a ver. Ya hablamos la semana pasada, tuvimos un grandísimo programa aquí con Ángel y con Mimut. Así, bueno, yo el que no lo haya visto se lo recomiendo muchísimo. Porque era información de primerísima mano. Información de verdad, no de opinión. Era información sobre qué estaba pasando hace una semana. Y lo que vemos es cada vez peor. Pero yo creo que esta semana queríamos hablar, pues porque no nos podemos olvidar. Que aunque sea un rollo y a nadie le interese, pito. Porque la verdad es que la realidad nos supera. Y hablar de nuestras pequeñeces parece como muy frívolo. Pero lo cierto es que hay un gobierno por formar o no. Que la cosa cada vez parece que se está poniendo más complicada. Y que lo que faltaba ya para Puntillica era lo que está pasando dentro de las corrientes que intentan formar gobierno en España con el tema de la situación en Palestina y en Israel. Yo creo que es la primera vez que veo a Podemos donde tiene que estar. La verdad, o sea, yo, ya todo el mundo sabe que yo con Podemos no tengo nada en común. Pero tengo que reconocer que, mira, que esta vez por lo menos están siendo un poco coherentes. Nada, nada como con, o sea, que están siendo coherentes ahora todos los incoherentes que fueron, por ejemplo, con Ucrania y Rusia. Pero bueno, es igual. El caso es que la posición de fuerza, que no es gratuita, está haciendo que todo sea muy incómodo. Y de hecho está haciendo que en un momento como este, tan importante y tan crucial, el presidente de turno de la Unión Europea, ni más ni menos que es el presidente de España, esté desaparecido. ¿Dónde está Pedro Sánchez? Es la primera pregunta que os quiero lanzar. Luis, ¿dónde está Pedro Sánchez? Claro, pues Pedro Sánchez necesita no estar porque la situación es muy incómoda. Mira, hay un asunto que tenemos que tener en cuenta los que nos dedicamos a la crónica política y al comentario político y es el gran miedo que le tenemos al silencio. Eso hace que tengamos que hablar y opinar y hacer ver a la platea que la política es 2 más 2 igual a 4. Pero nada más lejano de la realidad. La política es muy extraña. Pasan cosas impredecibles como en la quinela de fútbol que nadie acierta. Y esto es lo que ha pasado. Nadie tenía previsto en las coordenadas de formación de gobierno del Estado español una guerra en Oriente Medio. Nadie tiene una posición clara sobre esto. Nadie, claro, porque es que lo que opina Puigdemont, lo que opina Zapatero, lo que opina Podemos, lo que opina Sumar, es todo tan dispar que no hay forma de quedar bien. No puedes salir como presidente del gobierno ahí ahora y decir una cosa. Siempre vas a molestar a alguien. Y esto no lo tenían previsto sus gendarmes del marketing y por eso necesita invisibilizarse. Pero no se puede invisibilizar el presidente de turno de la Unión Europea con la que está cayendo, María. Bueno, ahí tiene a Borrell para que diga algo. Él está escondido detrás de Borrell. Es muy triste lo que está pasando ahora mismo en España. Es muy triste porque efectivamente estamos muchos ciudadanos y ciudadanas esperando a ver qué dice el presidente que se supone que es de todos. Como bien has dicho tú, ahora Podemos está haciendo un papel bastante importante. Pero no porque te lo digo porque lo crean, sino porque creo que estratégicamente con el marketing político creo que les conviene. Evidentemente la coyuntura es muy conflictiva, muy conflictiva, porque así como tú has dicho con Ucrania se mantuvieron ahí impasibles, ahora sí les conviene para mantener ese pulso de fuerza de izquierda, de supuesta fuerza de izquierda, les conviene el mantener esa postura. Que si fueran otras circunstancias te aseguro yo que no hubieran dicho ni más. Vamos, eso lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que se juegan sus sillones. Se están jugando sus sillones. Pero de todas maneras, aquí nadie saca a la calle, nadie saca a la calle, nadie. O sea, son mínimas las secuencias, los intentos de sacar a la calle las manifestaciones que ha habido y que se está habiendo, aunque se está movilizando todo el mundo y que está apostando por la fuerza política y por sumar. Porque Podemos es más sumar quién está apareciendo. Más Yolanda Díaz, la vicepresidenta, que está haciendo muy bien su papel como vicepresidenta para hacer desaparecer también la fuerza política de Podemos. Podemos Izquierda Unida, evidentemente. Y efectivamente ella es la que ahora está partiendo el bacalao, cociendo el timón de esta supuesta izquierda que es completamente ficticia. Ángel, ¿cómo ves la situación? O sea, no es normal que una figura como el presidente esté perdida, o sea, perdida. Y a qué esperas, o sea, pero el tiempo corre. Hay que poner una fecha de investidura. Aquí cada uno dice lo que quiere. Por ejemplo, tú lo sabes bien, Jursper Cataluña son lo opuesto en el sentido, por ejemplo, en el tema de Gaza y de Israel, ¿no? Son lo opuesto, literalmente opuesto a Podemos sumar. Bildu ayer se manifestó con una pancarta que ponía genocidio en Gaza, que es lo opuesto a lo que está intentando defender el socio mayoritario del gobierno. Ángel, ¿esto cómo se va a arreglar? Pedro Sánchez está jugando sus cartas. Ahora, bueno, pues como decía María, tiene a Borrell en Europa para que le haga la guerra sucia. Y él, bueno, pues está aquí. Dice que reuniéndose con diferentes sectores para que sectores de la educación y de esto no le van a llevar a la Moncloa. Es decir, que esto tiene que ser. Pero hay un desconcierto grande dentro del gobierno. Como bien sabéis, ya sabéis, la embajada israelí ha mandado una nota bastante fuerte al gobierno español por las declaraciones que se han hecho desde su propuesta izquierda, que es sumar. Y Irene también, que también pedía la ruptura diplomática con Israel. Pero más que esto, es que el problema es que sumar, que parece muy bien que diga que hay que reconocer al Estado palestino, que, aunque lo interpreta mal, porque no son dos Estados los que tiene que haber ahí en esa zona. Tiene que haber un Estado, el Estado palestino, como era antes de 1948, donde convivían judíos y árabes. Entonces, ahora no se puede venir aquí a decir que queremos dos Estados, sino esto. Y entonces, si Yolanda, me parece muy bien que diga que es un genocidio y tal, pero ¿qué coño haces en el gobierno? O sea, es que estás dentro... Ese es el punto de este programa de hoy. ¿Qué coño haces en el gobierno unos y otros, por ejemplo? Es que, claro, si estás dentro del gobierno, estás avalando lo que hace ese gobierno. Y Yolanda, bueno, pues es una guerra que hay entre Yolanda. Vaya, serio. Justo en el momento... No, nos hemos quedado en guerra, porque se te ha cortado antes. Tienes que rebobinar un poco, porque cuando has dicho hay una guerra, entre y se te ha cortado. Así que nos hemos quedado así, entre... Hay una guerra dentro del gobierno. Este gobierno que ellos mismos sean autotitulados progresistas. Que si nos ponemos a analizar los cuatro años de gobierno, la ley Mordaza, la ley laboral, etcétera, 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 y las privatizaciones que van avanzando y las competencias que tienen las comunidades autónomas, que tenían que ser estatales, es decir, nos perdemos por ahí. Porque es que también, también, hace poco tiempo, aquí en Madrid, hubo una reunión de la OTAN, de los altos mandos de la OTAN. Ahí estuvo todo el gobierno, ahí estuvieron todos, sin excepción. Ahí no sé, ahí nadie... Pero ahí vino Zelensky, ¿no? O cuando solo había que hablar de Rusia y de esta historia, ¿no? Y eso es, Pedro Sánchez... Mira lo que ha habido en Granada, mira lo que ha habido en Granada con la cumbre. Exactamente, exactamente. Hay que llegar, porque Pedro Sánchez abrazándose ahí en Granada, a Zelensky, que, curiosamente, Granada es el último bastión árabe que hubo en España. Entonces, ahí abrazándose a Zelensky... Más que árabe, Morisco, perdona que te corrija, Morisco. Sí, sí, pues sí tienes razón. Pero, pues, entonces, ahí, ahora ya, lo de Ucrania, Zelensky se tiene que estar subiendo por las paredes, porque nadie le hace ni caso, y no sé si le están mandando más o menos armas, pero que sí, que estamos en un momento muy crítico, muy crítico, y el presidente, el presidente, aunque sea en funciones, tenía que dar la cara y haber salido ya a contarnos a los españoles cuál es la postura. Bueno, pero a mí no me parece, o sea, una cosa es que no nos hable a nosotros si no quiere, porque como ya lo tiene tan por la mano lo de pasar de nosotros, pues vale. Pero ayer, ayer, o esta mañana, pero yo creo que fue ayer, hubo una cumbre de la Unión Europea para marcar el posicionamiento sobre el tema de Gaza, y estaba Álvarez, no estaba el presidente, que es el presidente de la Unión Europea. ¿Cómo puede ser? O sea, Luis, hay que decir, no te puedes esconder, a ver, ¿qué espera? O sea, si le va a explotar, o sea, sí que no hay manera, o sea, no se puede desaparecer. Pero quiere que le esponlate un poco más tarde, es que hay un problema. Pero, por eso, hay un límite de tiempo. Sí, no nos lo dicen, pero ahora mismo hay una negociación a tres bandas. Entre bambalinas, el PSOE está negociando con Waterloo, también está negociando con Podemos y con Sumar, porque los medios de comunicación han dicho algo que no es cierto, y es que decide el gobierno Puigdemont. Como acaba de decir Ángel, el gobierno le decidiría a Puigdemont si hubiera un bloque progresista unido. Pero como cada uno quiere su parte de la tarta, entonces no están contentos Podemos con el rollo de Sumar y que Yolanda sea la protagonista de todo. Y eso les jode más todavía que el hecho de ganar o no. Entonces, preferirían o perder o quitar a Yolanda de alguna forma. No lo dicen, pero es así. Entonces, tienen que decir, expresar sobre Oriente Medio una opinión diferente, diferenciarse en algo de Sumar. Cuando todos sabemos que Podemos y Sumar es la Coca-Cola y la Pepsi. Sobre los temas que nos importan, lo que ha dicho antes, ahora las competencias, el feminismo, los sociales, son lo mismo. Y este es el problema. Entonces, Pedro Sánchez está haciendo un Mariano Rajoy. Que es, ah, que hay problemas en el espacio de un puro y el marca. Y entonces, esto es lo que al final los gobernantes siempre hacen un Mariano Rajoy. Vamos a ver si el tiempo y una caña me soluciona este fregado porque si me posiciono de un lado o de otro, voy a armarla. Mira, esta tertulia está clara. Yo os he escuchado ahora y como yo pienso diametralmente distinto y considero desde luego jamás son terroristas al 100%. El Islam, mira, yo no había nacido cuando el tema ese de 1492 y cuando Al-Andalus y eso. Pero yo en todos los países donde he vivido son inintegrables los del Islam. Esto es lo que pienso yo. Entonces, debo de estar en esta tertulia precisamente para eso. Pero esto es lo que le pasa a Pedro Sánchez. Es como en esta tertulia. Que unos piensan blanco, otros piensan negro. ¿Qué hace posicionándose? Lo que él piensa, lo que él tendría que decir como presidente de la Comunidad Económica Europea, le jodería el gobierno. Pero, 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 a ver, Ángel Sidi. No, no, hay que decir que, o sea, es que el, claro que, claro que, si, si se, si se posiciona, si se posiciona con la Comunidad, con la Unión Europea, que yo creo que sí que está posicionado plenamente. No, que está en pleno. Pero en la guerra esta entre Yolanda e Ione Belarra, lanzan a la Ione, a la manifestación que hubo en Madrid el otro día, la ponen allí en la pancarta. Esto es una lucha para contrarrestar a la Yolanda. O sea, es una pelea. Ahí, ahí, y el presidente se está frotando las manos, el presidente de Funciones se está frotando las manos, porque a un grupo de estos se carga. Es decir, a uno, al, que quizá al más belingerante, o los más belingerantes, que era, que se puede ser Izquierda Unida y Podemos. Nos quedamos con, nos quedamos con la Yolanda, que dice, que dice, que por circunstancias no sé qué, ingresó en el PC y punto. Y es, y es un, es un verso suelto y con unas ambiciones. Dice eso, ingresó por circunstancias. A ver, su padre era del PC, su padre era del PC, y ella, pues, como que heredó el cargo, ¿no? Era heredó el cargo. Con las circunstancias familiares, entonces. Claro, claro. Y luego ya, pues, cuando pasó lo del pederastia, el caso del pederastia en Galicia, lo encubrió de su asesor, ahí no se volvió a decir nada más, y el caso es que escaló y escaló con escalones. Cuando estaba yo en Izquierda Unida, escalaba y escalaba y escalaba, de tres en tres y de cuatro en cuatro, ¿no? Cuando decía, bueno, ¿qué le pasa, no? Y efectivamente lo que le pasa es que Yolanda acabará estando en el PSOE porque Yolanda, vamos, cada vez creo menos en la actitud de izquierda de Yolanda. ¿Cómo lo hace? Es una, es una, es una interesada, es una, es una, bueno, va a pactar con quien tenga que pactar, lo tengo clarísimo. Bueno, se va a ver a Putin con el primer día. Va a decir lo que tenga que decir, va a decir lo que tenga que decir. El presidente creo que está en el zoo de Madrid con el grupo de las avestruces, allí con la cabecilla metida. Están allí echándole, pues eso, frigo y eso, a ver si sale. A ver si sale. Pero los tiempos son muy importantes en política y estos tienen medio de los tiempos perfectamente, perfectamente. Saldrá cuando tenga que salir. ¿Os acordáis de Rosa Aguilar? Sí, hola, hola, hola. Tenía una hermana gallega. ¿Cómo? ¿Os acordáis de quién era Rosa Aguilar? Pues tenía una hermana gallega que se llamaba Yolanda Díaz. Sí, sí. Es verdad, pero supongo que ahora queda claro. Muy bueno, muy buena la similitud. Muy buena la similitud. No se ha vuelto a hablar, pero supongo que ahora queda claro que cuando mandaron a Yolanda Díaz a negociar con Puigdemont, aquello con fotos y de tal, fue una cagada gigante. Gigante, porque la han retirado de todos sitios, porque si no, Luis Ángel, que querías hablar tú. No, 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 o sea, hacia ello ya se retrata como el gran error que casi manda al carajo el gobierno. Lo que yo quería decir brevemente es al hilo de lo que había comentado Luis sobre Jamás. Evidentemente es un grupo terrorista que, como hemos comentado antes a micrófono cerrado, se formó en Arabia Saudí, con el permiso, con el visto bueno de Israel para contrarrestar a la OLP. Y de Estados Unidos. Y de Estados Unidos. Sí, bueno, al decir el Estado de Israel, ahí entran a Estados Unidos y para contrarrestar a la OLP de Yashir Arafat, que era un movimiento laico y socialista, o intentaba ser socialista. Entonces se crea este grupo para contrarrestar eso. ¿Qué les ha ocurrido? Como les ha ocurrido a los Estados Unidos en Afganistán, que alimentaron al Bin Laden y Bin Laden luego se volvió contra ellos. Y estos ahora mismo se han vuelto también contra quien les está dando, porque tengo un dato de un periódico israelí, son 360 millones que vienen de las petromonarquías del Golfo Pérsico, desde Qatar. 360 millones al año. Eso casi es un millón diario. Que algunos no lo ganamos. O sea, quiero decir que eso está alimentado así. Lo que está claro es que yo hacía tiempo que no lloraba viendo la televisión. Y yo, os aseguro, por salud mental, he decidido dejar de ver informativos, porque es que no puedo soportar, no puedo soportar, y como creo que yo, muchísima gente está llorando cada vez que vemos una noticia. No se puede aguantar ya tanto dolor. El que tiene algo de humanidad, si tiene algo de humanidad, los que no tienen humanidad, que son también muchos, creo que les dará igual, y se comerán el puchero o las croquetas a dos carrillos, mirando las imágenes tan desgarradoras que estamos viendo. Como decía Nuria, también el periodismo fallecido, lo que ella es mercenarios, mercenarios pagados y mercenarias pagadas por quien tenga que pagarse, por los poderes políticos, por los poderes... Pues eso, ¿quién manda? Es por encima de los políticos, que son las grandes multinacionales. Y es terrible cómo nos estamos deshumanizando, y cómo esas imágenes se nos quedan en la retina, a muchos y a muchas, y me consta que muchos y muchas estamos llorando cuando vemos esas imágenes, y sin embargo nadie está diciendo nada, nadie está diciendo nada a través de, no sé, no se están organizando la gente para decir no a la guerra, no a la guerra, y siempre sí, pero es que, no a la guerra, pero es que, pero es que Palestina, pero es que esto, pero es que, por favor, por favor... Dejar que saque a lo mismo de lo que estás diciendo, y quiero que me lo comente Luis, que seguro que, como es el disidente... Fijaros, ¿no? No sé si habéis oído, parece una coña, pero no lo es, o sea, voy a meter esto porque hay que distecer un poco, pero va con el tema, ¿eh? No sé si habéis oído el pollo que ha montado el ministro exterior, el francés, con Benzema, que ha dicho que estaba relacionado con los hermanos musulmanes y todo el rollo, ¿no? Bueno, pues, el argumento que había, que había... Que, por cierto, me acaba de llegar una noticia diciendo que Francia entera se ha echado contra Benzema, y que Benzema prepara, lo estoy leyendo, ¿eh? Entonces, acciones judiciales contra el gobierno de Francia por haberlo vinculado con un grupo terrorista, cosa que me parece muy normal por parte de Benzema, ¿no? Pero, bueno, la cosa era que ellos justificaban, los medios se estaban justificando concretamente, yo lo estaba viendo en Televisión Española, justificaban el asunto de la siguiente manera, decía, es que Benzema había puesto un tuit, que es donde ahora se ponen las grandes cosas, un tuit diciendo que condenaba que condenaba la matanza de civiles en Gaza, pero antes no había dicho nada de los atentados de Israel. Y eso parece ser que da carta libre a que el peligro de exterior es francés, que él es francés, ¿eh? Que él no es francés. Le diga que es un terrorista, Luis. Claro, y si no has dicho nada, ni a favor ni en contra de la guerra. Lo que corría es que eres un pacha. Mira, este es mi análisis, ya como dices, disidente. Mira, el mundo está en tal involución que esto simplemente es una consecuencia, es un suma y sigue en el fichero del dominó, una ficha tira a otra, tira a otra, venimos de la guerra de Ucrania, la anterior, la lucha, la posguerra fría entre Occidente y Estados Unidos, que es que Estados Unidos se lavaba las manos de todo, pero tiene mucho que ver aquí. Pero haceros esta reflexión en la guerra de religiones que estamos volviendo a tener como si, y estamos hablando como si fuera la primera vez que pasa. Y en el mismo sitio de siempre. Y en el mismo sitio de siempre. Es lo mismo, Pibay. Desde hace 3.000 o 4.000 años. Es igual. Es igual. Ahora como la gente... Ya lo dijo Dios a los judíos. No tendréis tierra ninguna. Pero mira, como no leemos historia, pues así nos va. La historia no se repite, pero rima. Y pasa una cosa, que ahora nos pilla de la siguiente manera. El Estado de Israel, los judíos, en buena medida, son fanáticos. De lo suyo. El Estado... El Estado ficticio palestino, porque actualmente no tienen Estado, son fanáticos de lo suyo. Y aquí estamos nosotros, disertando, y somos relativistas. Pues con nuestro relativismo, nos van a comer por los pies. Esto va a ser una guerra que la va a ganar A o B, pero no a Occidente. Con su relativismo y con su power, power. Ellos tienen los recursos, ellos van a luchar, son capaces de morir por lo suyo. Y nosotros estamos aquí con palabras. Y esto es la primera vez que pasa, porque normalmente estábamos en un mando u otro y o ganábamos o perdíamos. Llega un momento en que lo más deplorable que nos ha enseñado la historia, lo más deplorable es ser suiza en estas ocasiones. Ser neutral frente a los nazis. Y esto es lo que está tratando de hacer Pedro Sánchez. No, mira, yo estoy leyendo el marca, ya veré si apoyo a Palestina o apoyo a Israel. La neutralidad es complicidad con el mal. Completamente de acuerdo. Está en lo alto de la tapia, está en lo alto de la tapia. Como digo siempre, esperando a qué lado le conviene caerse. Ese es. Bueno, pero la gente lo ve o no lo ve, porque la gente lo ve. Directamente, decía Luis, que no sabemos quién ganará. Desde 1948 va ganando siempre el mismo, que es Israel. Es decir, van ocupando espacios en la zona de Gaza y montan sus casas, sus construcciones, ponen las vallas y les autorizan a estar armados y defenderse, matar si es preciso. Es decir, eso se va haciendo así. Con el visto bueno de la ONU y con la complicidad de Occidente. Y ciertamente, ciertamente, el estar, como está el presidente del gobierno, ahí, mirando, mirando, a ver cómo pasan los días. A ver cómo pasan los días, pues sí, es ser cómplice. había hace años en una tertulia, en una reunión con estudiantes, me preguntaron que quién tenía razón, si los israelitas o los palestinos. Digo, mira, los palestinos llevan aquí toda la vida, palestinos y judíos, ahí en la tierra, en esa zona, en Palestina. Y a los otros les están diciendo, desde un libro, una novela, se llama la Biblia, que esa tierra era la tierra prometida, que ahí tienes a un señor que se tiró 40 años dando vueltas por el desierto para llegar a la tierra prometida. Que vaya colocón que debía de tener para tirarse 40 años dando vueltas a un sitio que se tarda nueve días en atravesar. Y comiendo maná, y comiendo maná, ¿qué te parece? Alá, alá cambia. O sea, que lo que quiero, o sea, y sí que estamos en un mundo globalizado, hay una crisis económica grandísima que se nos viene encima. España, tú que lo sabes perfectamente, tiene un 112% de deuda externa, o sea, un 12% del PIB, o sea, que esto es, y eso, y eso, a ver qué gobierno lo afronta, y a ver qué gobierno es capaz de decir a la Unión Europea no te pago todo esto porque necesito la sanidad, necesito las pensiones, y necesito la educación pública, entre otras muchas cosas. Y no el ir dando, como sabéis ahora, las pensiones se las van a privatizar, o sea, que se quiere privatizar. Es decir, me he salido del tema, del tema, pero es también... No pasa nada, porque cuando pase eso, cuando pase eso, tendremos un gobierno en el que no hay que estar de acuerdo en nada, teóricamente, porque yo creo, yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿alguien de aquí cree que iba a haber gobierno o que alguien de aquí iba a haber nuevas elecciones? Porque Luis siempre ha dicho que iba a haber nuevas elecciones, pero... Yo lo he dicho también, yo lo he dicho también, que iba a haber nuevas elecciones. Luis y María. Imaginaros que tenemos que empezar de vez en cuando, Nuria, cuando estamos tertuliando, a volver a leer el título de la tertulia, porque si no, se nos va la pinta. ¿Influiría la situación de Palestina en la formación del nuevo gobierno de España? Imaginaros que en esta tertulia estuvieran Otegi, Puigdemont, Yolanda Díaz, Pedro, el aburre y güey. Yo no soy Yolanda Díaz, ¿eh? ¡Ojo! Trañamos a tonterías. Dejémonos cómo estamos. ...todavía que las nuestras. Ala, ponles a formar gobierno. Es que el tema es que... Mira, es totalmente incierto que haya un bloque progresista y mucho menos todavía que Puigdemont pertenezca al grupo progresista. De acuerdo. Si surgen temas como este, hay que ser progresista o no serlo. O sea, para opinar, para estar de un lado a otro o del otro, hay que tener ideales o no tenerlo. Y Pedro Sánchez tiene pragmatismo, Puigdemont tiene, por favor, a mí darme la amnistía a mí, los otros dicen, yo la mitad de la pasta del presupuesto para mí, y con eso no vamos a ningún lado en los grandes temas. Por ejemplo, si el tema es Palestina o Israel. Sí, es que... No, pero lo que queremos vislumbrar es si todas las contradicciones que podrían haberse mantenido debajo de la alfombra, ¿eh? Ahora vamos a estar... Hasta la formación del gobierno, este tema que, por supuesto, nadie esperaba ni nadie controla ni nadie puede controlar y que, además, yo creo que sí que está habiendo un giro de la opinión pública porque mirad que pronto, o sea, sí está... Después de lo del hospital de hoy, bueno, de ayer, yo creo que ahí, por mucho que hayan querido meter el bulo de que habían sido los propios de jamás, de que no sé qué, no sé cuánto, yo creo que el mismo bulo es prueba de que se les ha ido la mano. Totalmente. El mismo bulo. ¿Vale? Entonces... Habrán nuevas elecciones, ¿vale? Mi vaticinio, porque nos vamos por las ramas, respuesta a tu pregunta, mi vaticinio es Podemos no puede votar lo mismo que sumar en esta situación y son imprescindibles que no paramos no paramos de decir que Puigdemont es imprescindible y Podemos también lo es y si no votan juntos y no pueden votar porque Pedro Sánchez va a tener que alinearse con la opinión de Europa porque el Lion, ya sabéis lo que ha dicho. Eso no tiene más remedio, no tiene más remedio. ¿De qué vamos a vivir si no corta los chorros del New Year's? ¿De qué vamos a vivir? Pedro Belarra y Pablo Iglesias Femenina no pueden votar eso. Por eso yo creo que va a haber nuevas elecciones. Pues yo no tengo tan claro porque si no lo votan también se quedan sin chupar del momio. Entonces no sé lo que decirte. No sé lo que decirte. Van al límite, van a estar hasta el límite. Lo que está claro es que no hay tarta, no hay tarta para todos. No hay tarta porque cada uno quiere un pedazo más grande y cada vez lo quiere más grande. Y entonces no hay, no hay tarta. Tiene que haber dos tartas y dos tartas no hay, hay solo una. Entonces, el problema es que se van a cumplir y van a agotar hasta último momento. Pero, ahora mismo, la guerra intestina entre Sumari y Podemos es brutal. Brutal. Eso está clarísimo. Izquierda Unida está jugando un papel ahí compensatorio a ver con quién se arrima, con quién le conviene arrimarse. Pero se está arrimando con Sumar, evidentemente, porque le conviene también, porque el cartón es un... Eso, el propio Enrique Sago se ha echado en manos de Yolanda. Totalmente. Y así se han cargado tanto el Partido Comunista como Izquierda Unida. Con puros desastres. Con puros desastres. Entonces, van a apelar hasta el fin, van a acabar todos los plazos, van a ir hasta el límite, pero yo creo que no va a haber acuerdo. Os lo digo en serio porque ahí está lo que estamos hablando. Estamos hablando de Jules, estamos hablando de gente que no tiene nada que ver. Pero Jules no está diciendo nada. Jules no está diciendo nada. Fijaros también, fijaros otro, uno que está callado que estamos hablando hoy, uno que está, ahora te doy la palabra, Ángel, uno que está absolutamente mutis, es Vendodo. ¿Quién? Vendodo. El Partido Popular, el judiófico. Pero si no te da que hacer nada. Pero si es que no tiene que hacer nada. No tiene que decir nada. Es que es lo más lógico. Claro. La postura más inteligente para ello. Claro. Quiero decir que el Pedro Sánchez es un político, el tío es listo. No sé si es inteligente, pero listo, listo si es. Y está jugando sus cartas sabiendo que las últimas elecciones tanto en Cataluña como en Euskadi las ganó él. Entonces, apelando al voto útil que viene la derechona, que viene la derechona y tal. Que si viniera la derechona posiblemente no soy partidario de cuanto peor mejor, ojo, pero que sí que las movilizaciones serían más contundentes aparte de las que ya tiene este que el día 28 hay una muy importante. Y está jugando sus cartas con esa marcadas con esa victoria del voto útil. Luego, los de Jung, que si amnistía, que la derechona ha cogido eso de la amnistía, como vamos, le ha venido al pelo para poder decir algo después del fracaso de la investidura y de cómo le fueron en las elecciones. O sea, y el PNV tiene elecciones el año que viene. Y ahí Bildu le está pisando los talones al PNV. Pedro Sánchez continúa a su tran-tran a ver cómo se desgasta, a ver cómo se llega al final y puede tener, yo creo que va a tener los votos de Esquerra, me dijeron algunos dirigentes de Esquerra, que por Esquerra no va a haber elecciones anticipadas. Pero... Ope, que es la izquierda y no hay a muerte. Es que, o sea, lo de Jung, yo creo que la dificultad para Pedro Sánchez le puede venir por su izquierda. ¿Por qué? Sí, porque haya políticos o políticas de izquierda de verdad que digan hasta aquí hemos llegado, no podemos echarnos en brazos, apoyar, apoyar, por ejemplo, a muerte lo que está haciendo Israel porque tenemos 3.000 millones de euros en intercambio todos los años. O sea, entonces hace falta una política de izquierdas real, que por lo pronto está en el gobierno no lo son. Y de lo, o sea, y termino con el Pedro Sánchez, Pedro Sánchez va a unas elecciones para, si se llegan las elecciones que sería el 14 de enero, con lo cual la campaña electoral creo que empezaría el 28 de diciembre. No está mal la fecha. Maravilloso, en la fecha, Luis. Pues, bueno, todas las campañas electorales en España son el 28 de diciembre. Pero, mira, te iba a decir una cosa, perdón que te corte antes de empezar, perdón que te corte antes de empezar y te voy a dar la palabra. Observad el supervídeo que estamos pasando, eh. Sí, sí, o sea, es maravilloso. Luis. Un aplauso para el técnico, eh. Sí, sí, Luis. Luis es fantástico. Opinión y conocimiento son cosas distintas. Vamos a ofrecerle también a la audiencia un poco de historia. Es que no solamente hay que conocer la historia de Oriente Medio que no empieza solo en la Segunda Guerra Mundial como estabas diciendo. También había cristianos ahí antes pero sobre todo lo más importante es decir, también hay una historia sobre, una historia contemporánea de España para saber que llevamos toda la vida así. Llevamos toda la vida haciendo esto. Mira, has utilizado varias veces María el apelativo de la verdadera izquierda. Mira, la verdadera izquierda cuando se pone purista y hace estas cosas y Ángel también lo ha dicho, no me pongo de acuerdo, yo es que soy más de izquierdas que tú, es que no. Lo que va a pasar es que la realidad es que como pasó en 1932, como pasó también en la Primera República, la historia de España nos dice que estamos haciendo lo mismo. La derecha no ganó las elecciones anteriores de milagro, de milagro. La derecha y la izquierda ganó, pero no llegó. Pero eso digo, que no gobernó de milagro y como no nos pongamos de acuerdo la izquierda que es lo que estamos haciendo, va a ganar el PP el solo que es lo que pretende. Entonces, todo lo que estamos contando son rollos, pero en la izquierda ni verdadera ni falsa se pega un tiro en un pie. Hay un, constantemente las elecciones en España, hay un libro de Eduardo Aroteglen que se titula Ser de izquierdas, donde distingue izquierda de izquierdismo. El izquierdismo es quien está siempre acusando a la izquierda de no ser la izquierda verdadera y esos dividen, sin embargo, la derecha no se divida y gana siempre. Y ese libro parece que lo escribió esta semana. Yo he hecho una reseña recientemente de ese libro para decirlo. Ahora mismo nos interesa a todos dejarnos de izquierdismos porque si no habrá ministros de Vox. Coño. Voy un momento al chat que no ha ido todavía. Esperenme que voy un poquito a ver. Un segundo que voy al chat que no ha ido todavía en todo el programa y nos vamos a ir ya. Nos saluda Feli, nos saluda Maribel, nos saluda Isabel, nos saluda Paula. Isabel nos dice yo también creo que acabará en el PSOE. Yolanda decía por lo menos tiene un discurso de izquierda y un grupo de derechas. Felicidades dice nuevas elecciones. Isabel nos dice no rebaja las condiciones o se quedan sin pastel. Yo no creo que se la jueguen. Y Jessica nos dice ahora habrá que aguantar el populismo que harán los partidos políticos con el tema de Palestina. María. Que yo lo que te quiero decir, Luis, es que hay que entender ni izquierda ni izquierdista. La gente de izquierda tenemos unos valores estando en las instituciones y sin estar en las instituciones. Ahora, quien está representando a la izquierda y lo he dicho supuesta izquierda no representa. O sea, están en las instituciones representando a una izquierda que no tiene nada que ver. Que ha venido a cargarse a la izquierda y a cargarse al feminismo. Que no se nos olvide. que ha dividido a la izquierda y que ha dividido al feminismo. Y que lo han hecho perfectamente. Aquí lo tenemos, Luis. Está claro lo que tenemos. Porque teníamos 12 diputados cuando Cayo Lara con Izquierda Unida íbamos subiendo y se han hecho pedazos todos. Todos. O sea, en los pueblos, en las ciudades, en las diputaciones, en todos. se han podrido y enterrado todo lo que había. Todo. De hecho, no hay movimientos sociales. Cuando ya la gente no sale a la calle porque, aunque estemos hechos pedazos, aunque esté privatizándose todo, aunque estén bajando las pensiones, aunque la sanidad esté hecha una mierda, cuando la gente no se ha dado a la calle, pese a todo lo que nos está ocurriendo, es que nos han desmovilizado por completo, es que nos han arrancado la conciencia de clase, Luis. María, pero a mí no sabe dónde tiene que estar viendo a los que están enfrente. Y esto es lo que se nos está olvidando. Uno sabe dónde estar viendo a los que están enfrente. Suscribo todo lo que estás diciendo, pero hay que alinearnos todos frente a vos, frente a todo el espíritu reaccionario, no solamente españoles, que no veis que es mundial. Entonces, ahora mismo es el momento, no veis que es Rusia, que es Irán, no veis que es mundial, hay que pensar siempre en, a veces uno elige dónde estar viendo a los que están enfrente, y enfrente están estos, y nosotros nos perdemos en disquisiciones, que tienes razón en todo, pero este es el momento de aquí está la izquierda, aquí está el demonio. Es que, es que, si no se va, si no se va por ahí, mal lo llevamos, porque ese autor, ese autor que has mencionado, decía, no soy de izquierda, soy rojo, se definía, no me defino como de izquierda, soy rojo, porque Felipe González también es de izquierda, y Pedro Sánchez dice que es de izquierda. Una cosa, una cosa que quiero hablar en los últimos dos minutos antes de irnos, porque estamos hablando del tema del gobierno y tal, la conferencia del jueves en el Senado sobre el tema de la amnistía en la que se ha colado sin permiso el presidente de Aragones, no el presidente de Aragones, sino Pera Aragones presidente de Cataluña, ¿vale? que también tiene huevos. O sea, eso es un evento, o sea, yo creo que es un acto de campaña del PP en contra de la amnistía, pero, qué tela, ¿le ha jorobado el plan Pera Aragones metiéndose en ese fregado? No se lo ha jorobado, no se lo ha jorobado, esa precisamente es la idea, no, no, claro, lo que, mira, ese es el único momento en que el presidente Feijó, el presidente del PP, Feijó, tiene voz, y claro, pero quiere tenerla frente a alguien, a él le interesa precisamente que sean, que los nacionalistas vayan a... No, no, digo que se le ha jorobado al próximo, al futuro gobierno teórico, no, no, a estos les ha hecho de vento, no, a estos les ha hecho de vento, porque si no va nadie del otro lado, no tiene gracia. Es que... Es lo mismo que pensé yo. Claro, es que... Es una buena noticia para el bloque conservador, lo del gobierno. Totalmente, totalmente. Ángel. No, es que lo de... Lo que el... El acuerdo que se puede llegar en los grupos catalanes con el... Con Pedro Sánchez va a ser vamos a hablar de amnistía y vamos a hablar de referéndum, etcétera, etcétera, en una mesa que vamos a formar, una mesa que vamos a formar, que llevamos formando cinco años. Entonces, por ahí, por ahí, puede que pasen, porque Jun mal lo tiene y Esquerra, con los últimos resultados que ha tenido, pues se tiene que tentar la ropa. y Pedro Sánchez eso lo tiene en cuenta y si va a unas elecciones, va a decir, los culpables de estas elecciones son estos. Ojo, que en unas elecciones se estiran los dados al aire y a ver a quién le cae, a ver a quién le cae el mayor número de puntos, porque, porque ahí sí que no hay nada seguro, pero sí que el PP, parece ser que está estancado, según las encuestas, está ahí... Va a bajar Vox. Vox está en declive, Vox está en declive y el mismo declive por la izquierda. Y el mismo declive por la izquierda. O sea que... María, va a terminar. Bueno, que yo apelo a toda la ciudadanía, a toda la ciudadanía, a que, por favor, se vuelva a tener conciencia, que volvamos, que volvamos a salir a la calle, que volvamos a tener fortaleza, que no seamos borregos que nos digan los políticos de turno, las políticas de turno lo que tenemos que hacer, que salgamos a la calle, que tenemos muchísimo poder la gente en la fuerza. Lo mismo que vamos a hacer este sábado, la fuerza de las mujeres, todas las mujeres, todas las mujeres, a la calle, que la ciudadanía salga a la calle diciendo que interpele y que apele sus derechos y que, por favor, que no nos tapemos los ojos ni el corazón a todo lo que está pasando en el mundo. Que hoy puede pasar allí, pero mañana puede pasar aquí. Que, por favor, que tengamos conciencia y conciencia de lo que está pasando y la humanidad por encima de todo. Pues así vamos a terminar. Al hilo de las movilizaciones del sábado, el día 28 en Madrid, hay una gran movilización a nivel estatal. Sí, señor. Es el mes de las movilizaciones de la gente. Las mujeres se manifiestan, las pensionistas se manifiestan, pero tengo que decirte que hay muchas pensionistas que vienen a manifestarse con nosotras el sábado también, ¿eh? Así que ahí vamos a estar todas. Ahí vamos a estar todas. Ojo, que ninguna manifestación es cerrada, ¿eh? Ahí se puede participar todo. Bueno, por cierto, nos han invitado, por terminar, nos ha invitado la ministra de la Bolaera para ir a la ministra, le ministre de Igualdad. De ministra de Igualdad. Nos ha invitado la Bolaera, como nos ha invitado a todos los actos, y ya estamos hartas de decir lo mismo a todos los actos que vamos. Somos las únicas que señalamos lo que hay a la presentación de todo lo que se ha recuperado y sobre la violencia machista. Vamos, el día 26, vamos a intentar liarla un poquito, ¿vale? Muy bien, muy bien. Luis, a ti y a mí no nos invitan a ministra nada, tío. No nos invitan a nada. De aquí no nos vamos sin decir no a la guerra. No a la guerra, siempre. No a la guerra. No a la guerra. No a la guerra. ¿Qué gobierne? ¿Qué gobierne, coño? Las pensiones se defienden, las pensiones públicas. Bueno, familias, bueno, la gente del chat, nos vemos la semana que viene. Aquí seguramente estar atentos a los cambios porque la semana que viene, acordarse que el domingo hay cambio de hora y es probable que balancemos el programa ya a lo largo de hoy. Este próximo domingo, no, Nuria, el día 28. Eso, bueno, da igual. Lo iremos viendo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Luis. Un besito. Buenas noches, María. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, audiencia. Nos vemos la semana que viene. No a la guerra. La fuerza de las mujeres toma las calles de nuevo. Por tercer año consecutivo, miles de mujeres, llegadas desde puntos de todo el país, nos uniremos para manifestarnos en defensa de nuestros derechos humanos. Todas somos necesarias y todas estamos convocadas. El próximo sábado 21 de octubre en la ciudad de Sevilla. Este año nos vamos al sur. Este año nos vamos al sur para señalar el sistemático empobrecimiento de las mujeres que nos hace más vulnerables frente a la violencia machista y nos expone aún más a la flotación laboral, sexual y reproductiva. Sacudámonos el barro de los suelos pegajosos y unamos nuestras voces en un solo grito para que haga estallar todo techo de cristal. Separadas somos fuertes para resistir, pero unidas y atacando a la raíz tumbaremos el patriarcado. No faltéis. La fuerza de las mujeres es el futuro de todas.